¡Hola, niños! Buenas tardes. Aquí tenemos un título, ¿sí? Tenemos un título que dice The Five Senses. ¿Puedes ver? Tenemos el título que dice The Five Senses. Y tenemos unas imágenes. ¿Sí? ¿Quién me dice What can you see? ¿Qué pueden ver? ¿Quién me dice What can you see in the picture? Arianita. A ver, Ariana. You. What can you see in the picture? Los cinco sentidos. Los cinco sentidos. The Five Senses. Entonces, el día de hoy, vamos a aprender The Five Senses. Five. Do you know? Five. One, two, three, four. Five Senses. A ver ustedes. Repeat after me. Five Senses. Five Senses. Yes. Cinco sentidos. ¿Ok? ¿Y ustedes saben cuáles son los cinco sentidos? Yes. A ver, ahí tenemos unos dibujitos. Do you know? The Five Senses. ¿Saben cuáles son los cinco sentidos? No. No idea. Por ejemplo, ahí tenemos un sentido para poder ver. Un sentido para poder escuchar. Para poder oír. Uno para poder tocar. Para poder sentir. Yes, teacher. Ok. Good. ¿Qué sentidos más tenemos? Por ejemplo, para probar. También tenemos un sentido para poder probar nuestras comidas. Nuestras golosinas. Ok. The candies. Entonces, el día de hoy vamos a aprender Five Senses. Yes? Five Senses. A ver. ¿Cuáles son los cinco sentidos? A ver, aquí tenemos. Pállate. Aquí el primero para probar. Luego vamos a ver cómo se produce. Cómo se dice. Tenemos otro para ver. El tercer sentido. ¿Cuál es? Es el sentido del oído. ¿Cuál más? El olfato. Y finalmente. El tacto. Ok. Es el sentido para poder sentir. Para poder sentir. Quizás se hace frío. Se hace calor. Si está duro. Suave. Ok. So, pay attention. Empezamos. Let's start. Aquí tenemos. Number one. Mmm. ¿Qué es esto? Mmm. The tongue. Tenemos nuestra lengüita. ¿Qué sentido será este? We have taste. Taste. ¿Qué sentido es este? Mmm. Taste. Pay attention. My tongue. Mi lengua. Can taste. Puede saborear. Mmm. El sentido del gusto. Taste. A ver. Todos sacamos la lengüita. Mmm. Y decimos. Taste. Mmm. Taste. Así como lo vemos en imagen. Taste. Entonces, el primer sentido. El sentido del gusto. El que nos sirve para saborear. Yes. Se llama. Taste. Taste. Ok. We have. Taste. A ver. Ahí se conecta también. ¿Alguien más por ahí? Taira. También se conecta a Taira un ratito. Entonces, tenemos el primer sentido. The first sound. Taste. Taste. ¿Qué es? Excellent. The second one. We have another. I'm sorry, sorry. Aquí tenemos. Seguimos con el mismo. Entonces. We can taste. Ok. We can taste. Podemos saborear. ¿Qué cosa? An ice cream. Mmm. Delicious. An ice cream. Bien. A ver Ian. A ver Ian. We can taste. An ice cream. Maybe. El helado. El helado. Very good. Podemos saborear. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? We can taste. A coffee. Coffee. El café también. Podemos saborear si está muy fuerte. A ver. ¿Ustedes han probado el café? Yes. ¿Qué más? A strawberry. Una fresa. O cualquier fruta. Any fruit. We can taste. Our breakfast. Nuestro desayuno. Quizás los huevitos. El pancito. Lo podemos saborear. Entonces. We can taste. These things. Ok. Estas cositas podemos saborear. Taste. Pay attention. Ahora. What things can you taste? ¿Qué cosas puedes saborear? What things can you taste? A ver. ¿Quién me dice? A ver. For example. Voy a preguntarle. A ver. A ver. A ver. Ariana. Can you taste the carrot? ¿Puedes saborear la zanahoria? Yes or no? Can you taste the carrot? Zanahoria. La sandía. Ok. The watermelon. Yes. Watermelon. Sandía. Ok. Ariana dice que she can taste the watermelon. Ella puede saborear. Puede probar. ¿Cuál? La sandía. Good. A ver. Alguien más. ¿Qué me dice? What can you taste? A ver. Alguien por ahí que me diga qué cosas de estas imágenes puedes saborear. Puedes. Mmm. Eh. Por ahí alguien. A ver. Tyra quizás. Stacy. Lucerito. Nobody. Ok. Ian. A ver. Ian. Tell me. What things can you taste? ¿Qué cosas puedes saborear? La zanahoria y el helado. The carrot and the ice cream. Very good. Excellent. Entonces tenemos por aquí. Pero falta unita más. Falta unita más. A ver. Por ahí miren. A ver. The flag. The flag. La bandera. Can you taste? Yes or no? The flag. La bandera. No. The butterfly. The butterfly. La mariposita. Yes or no? Can you taste? No. Maffer. A ver. Maffer está ahí. Maffer. Maffer. Activamos el micrófono, Maffer, para que te podamos escuchar. A ver. Nuevamente. Again. Ahora sí, Maffer. Los huevos. Ok. Yes. Very good. The eggs. Yes. Los huevitos por ahí también. We can taste. Maybe. The flower. La florcita. Can you taste? The flower. La flor. Yes or no? Can you taste? No. It's not. It's not good. Ok. So pay attention. The next one. We have another. Another sense. Tenemos otro sentido más. We have another. For example, this one. Look at the picture. Ah. Delicious. Ok. We have smell. 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 We have smell. Smell. El segundo sentido, the second sense, is smell. 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 ¿Qué sentido será este? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué sentido es smell? A ver. Taira. Taira. Hello, Taira. Oler. Oler. Ok. El sentido del olfato. El sentido del olfato. ¿Verdad, Taira? Excellent. Taira. Congratulations. Entonces, decimos smell. Ah. Smell. A ver todos ustedes ahí en casita. Smell. Quiero verlos ustedes. Smell something. Ah. Smell. Por ejemplo, ahí el señor que está oliendo. Ahí su ollita de su sopa. Su sopa, un caldo, no sé qué es. Ok. Smell. My nose. My nose. Mi nariz. My nose can smell. Smell. Mi nariz puede oler. Ah. Yes. Delicious. My nose can smell. Entonces, el segundo sentido que tenemos es smell. 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 ¿Cuál fue el primero? ¿Recuerdan? Tastes. Mmm. Mmm. El primero. Saborear. Tastes. El gusto. El segundo. Smell. ¿Y el tercero? ¿Cuál será el tercero? Ah, no. Sorry. Todavía seguimos al segundo. Ahí tenemos smell. Recuerden. Smell. We can smell. ¿Qué cosas podemos oler? A ver. We can smell, for example. The smoke. Mmm. The smoke. Del auto. El humo del auto. De los autos. We can smell. Mmm. It's disgusting. Es agradable. ¿Qué cosa más podemos oler? We can smell the flowers. The flower. Mmm. ¿Han olido alguna vez una florecita ustedes? Yes. ¿Alguna vez han olido las flores? Yes. Delicious. Ok. ¿Qué más podemos oler? The perfume. Ok. Tenemos aquí el perfume también. We can smell. Ah, delicious. Todos echan perfume ahí en casita. Yes. Su perfume en su colonia. Adrián. Adrián, sorry. Ian. Ian. Coffee. Coffee. Very good, Ian. Yes. We can smell the coffee. También el café. ¿Ustedes alguna vez han olido el café? Ah, smell the coffee. Yes. Delicious. Ahora. What things can you smell? ¿Qué cosas puedes oler? What things can you smell? A ver, yo voy a hacer la pregunta y me dicen ustedes yes or no. Ok. Moviendo la cabecita nada más. A ver. Can you smell the perfume? Yes. ¿Pueden oler el perfume? Yes or no. Can you smell? Yes. Excellent. We have another question. Can you smell the clock? Can you smell the clock? The clock. ¿El reloj? ¿Pueden olerlo? Yes. Can you smell? No. Nadie quiere oler el reloj, ¿verdad? Another one. Can you smell the smoke? The smoke. ¿El humo? ¿El humo lo pueden oler? Yes. ¿Se puede oler el humo? Yes or no. Yes. Sí se puede. No es muy rico, ¿verdad? No. Y uno más por aquí tenemos. The coffee. Can you smell the coffee? Coffee. ¿El café? ¿Lo pueden oler? Yes. Can you smell? Excellent. We can smell the coffee. Good. Ahora, ya tenemos entonces. ¿Cuántos tenemos? Tenemos dos. Right. Smell. En. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. En taste. Taste. Recuerden. El gusto. Taste. El olfato. Smell. Delicious. Ahora, tenemos por aquí uno más. Por ejemplo. ¿Qué sentido utilizamos para escuchar quizás la radio, la música? Para escuchar la clase de inglés. ¿Cómo me escuchan? ¿Con qué sentido? ¿Con cuál? Very good. El sentido del oído. ¿Y cómo se dice oído? Decimos. Hearing. Hearing. A ver ustedes. Hearing. Hearing. Ahí lo tienen irándote el título. Hearing. ¿Y con qué? ¿Con qué parte de nuestro cuerpo nosotros podemos oír? What part of our body? Do you know? ¿Con cuál? The ear. Yes. El oído. Con las orejas. My ears. My ears. My ears. Can hear. Mis orejas pueden oír. My ears. Can hear. Entonces, tenemos el sentido de hearing. El sentido del oído. Pay attention. A ver. Presten atención. We have hearing. Tenemos lo siguiente. A ver. ¿Qué cosas podemos oír? A ver. Con nuestro sentido del oído. Hearing. Listen. A ver. Escuchen todos. Pay attention. A ver. What's this? Do you know? Once again. Una vez más. A ver. Listen. Yes. Do you know? I'm sorry. Uy, lo moví. Ya. Ahí está. Once again. A ver. Listen. What's this? ¿Qué cosa será eso? A ver. Raise your hand. Levanta la mano. ¿Qué cosa es? A ver. A ver. A ver. Stacy. What's this? Listen. Listen. Telefono. The telephone. The cell phone. Congratulations. Entonces, con el sentido de hearing. Hearing. ¿Qué podemos escuchar? The cell phone. A ver. ¿Qué más? A ver. Listen. Listen. Yes. What's this? A ver. ¿Qué me dice? Roy Jordan. Levanta la manito. Con el sentido de hearing. ¿Qué más podemos percibir o qué podemos escuchar? A ver. Sammy. Samira. El ladrido del perro. Very good. The dog's birds. Okay. A dog birds. Cuando un perrito ladra, podemos usar nuestro sentido de hearing. Listen. Ahora lo estamos utilizando, ¿verdad? Yes. Excellent. Very good, Samira. Entonces, también usamos el sentido de hearing para escuchar el ladrido de los perritos. The dog. Another one. A ver. ¿Qué más podemos escuchar con nuestro sentido del hearing? Listen. I'm sorry. Se movió. Ahí está. Yes. Yes. A ver. Una vez más. Once again. Can you hear? Yes. A ver. Le preguntamos. A ver. ¿Quién quiere responder? ¿Qué me faltó? A ver. Ariana. A ver. Vamos a participar todos. Ya los que ya participaron un ratito esperamos para volver a participar. ¿Ya? A ver. A ver. Listen. Avión. Very good. We can hear the plane. The airplane. The plane. El sonido del avión cuando despega, cuando vuela. ¿Cómo suena? A ver. Escuchamos todos. Hear. A ver. Todos. Peden atención. Yes. Can you hear? Excellent. Entonces, con nuestro sentido, hearing, hearing, podemos también percibir este sonido. A ver. Uno más. Por aquí. Uno más. A ver. Listen. What's that? A ver. Una vez más. Once again. Una vez más. A ver. A ver. Por aquí. Una vez más. Yes. What's that? A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué cosas escuchó? A ver. Utilizamos el sentido hearing. A ver. Mafer. 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 ¿Qué pudiste escuchar? A ver. Una vez más. Pon así. Pon tu orejita. Y utiliza el sentido hearing. A ver. Mafer. What's this? Mafer. ¿Qué escuchaste? Escuché el sonido del carro. El sonido de los carritos. The cars. Very good. El clap song. ¿No? Algo así cuando sale el carro. ¿Cómo suena? A ver. Escuchamos una vez más todos. Hearing. Very good mafer. Excellent. Entonces, con nuestro sentido hearing, podemos escuchar las siguientes cosas. El sonido del celular. The cell phone. The plane. El avión. The dog. Cuando el perrito ladra. O the car. Ok. Excellent. A ver. Por aquí más. Tenemos algunas más. Can you listen? Yes. Can you hear? Can you hear? Escuchamos cuando ladra el perrito. ¿Qué más por aquí tenemos? También cuando suena el despertador. Y por ejemplo, si yo hago así. Mu. 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 ¿Qué escucharon? A ver. ¿Quién me dice? ¿Cuál será ese sonido? ¿Quién hace ese sonido? ¿Quién me dice? Cuando dicen mu. A ver. Stacy. Stacy. ¿Qué sonido será ese? ¿Qué? ¿Utilizaste tu sentido del hearing? A ver. Stacy. La vaca. La vaca. La vaca. Excellent. Como la vaca Lola. Do you know? Lola's cow. Excellent. Entonces, pay attention. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que todos hagan así. Pongan así sus manitos así. In your ear. En su orejita. Hacemos así para escuchar. Yes. Everybody. And you have to tell me what can you hear. Me van a decir qué pueden escuchar. Ok. Listen everybody. Todos así con la manita en la orejita. A ver. Quiero verlos a todos. Everybody. Yes. Very good. And listen. One. Two. Three. Once again. Sorry. Una vez más. A ver. Una vez más. Todos. Todos. A ver. What can you listen? A ver. Usamos nuestro sentido de hearing. Nuestro sentido hearing. ¿Y qué pudieron escuchar? A ver. ¿Quién me dice? Raise your hand. Levanta la manita. A ver. Taira. A ver. Taira. Muy bien. Taira. Taira. El sonido. El perro. También avión. Y carro. Muy bien. Escuchamos el sonido de un perrito. El sonido del carro. También. Excellent. Taira. Congratulations. A ver. Una más. A ver. Otra vez. Todos ahí con la manita en la orejita. Ok. Put your hand in your ear. Ponemos la manita en nuestra oreja. A ver. Vamos a escuchar. Everybody. Listen. Ah. Una vez más. Una vez más. A ver. Once again. A ver. Para que estén seguros. Listen. Pay attention. A ver. Escuchamos nuevamente. Ok. Yes. What can you hear? A ver. Raise your hand. A ver. A Keren. A ver. Keren. ¿Qué escuchaste? What can you listen? A cat. A cat. A ver. Vamos a escuchar una vez más. A ver si es cierto. A ver. Keren dice que escuchó a cat. A ver. Congratulations. Yes. We can listen. We can hear a cat. Excellent, Keren. Congratulations. Una más. Un sonido más por aquí. A ver. Un sonido más. Everybody nuevamente. Todos con la manita así. En la orejita. And listen. Oh. What's that? A ver. Una vez más. A ver. Listen. Okay. A ver. A ver. ¿Qué me dice? Raise your hand. Levanta la manita. ¿Qué me dice? A ver. Ariana. A ver. ¿Qué pudiste escuchar? What can you hear? Un pajarito. Very good. We can listen to a bird. A un pajarito. Un pajarito. ¿Cómo es el pajarito? A ver. Escuchemos una vez más. ¿Qué sentido estamos utilizando el sentido de? ¿Cuál es el sentido? ¿Alguien recuerda qué sentido es? Sentido. Hearing. Hearing. Remember. Hearing. Okay. Hearing. Excellent. Entonces seguimos. Ya tenemos tres. A ver. Uno más. Ahora. Tenemos another sense. Miren. A ver. Look at the picture. ¿Qué sentido? ¿Con qué sentido utilizamos nuestros ojos? Our eyes. ¿Qué sentido será? Listen. Sight. 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 Okay. El cuarto sentido es el siguiente. Sight. Like this. Sight. Sight. A ver todos así. O hacemos así como si estuviéramos acá un telescopio. Sight. A ver todos. Everybody. Sight. Sight. Okay. The next one is sight. El sentido de la vista. Sight. ¿Y qué parte del cuerpo utilizamos con este sentido? Our eyes. Nuestros ojos. So pay attention. ¿Qué cosas podemos ver? We can see, for example, the sun. Podemos ver el sol. What else? A ver. We can see the balloons. Los globitos cuando vuelan. We can see the balloons. We can see the rainbow. The rainbow. El arco iris. Or we can see, en nuestro sentido sight, we can see some parrots. Algunos, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver? Unos loros. Aquí. Unos loros. Excellent. ¿Para qué más nos sirve el sentido sight? He me dice, ¿para qué más nos sirve el sentido sight? Pay attention. Para decir si something, if something is near, para decir si algo está cerca, or far, lejos. ¿Ok? Nuestro sentido sight, el sentido de la vista, nos sirve para decir, o para ver si algo está cerca, near, o lejos. Far. ¿Ok? Good. A ver. Vamos a utilizar nuestro sentido sight. Ok. Everybody, pay attention. Sight. Vamos a utilizar el sentido sight. Y quiero que me digan lo siguiente. What color is the ladybug? What color is the ladybug? ¿De qué color será ladybug? A ver, miren la imagen y ¿qué me dice? Red, blue, or green. What color is the ladybug? A ver, a ver, a ver. Y le preguntamos a Nicole, que recién se conecta. Nicole. What color is the ladybug? Red, blue, or green, Nicole? Red. Red. A ver, vamos a ver. Nicole dice que es red. Very good. The ladybug is red. Congratulations, Nicole. Excellent. Red. Entonces usamos nuestro sentido sight, el sentido de la vista, para ver también los colores. Ok. En este caso era red. A ver, una más. Una cuida más. What is the color of the sun? Look at the picture. The sun. El solcito. What is the color of the sun? Red, green, or yellow? A ver. Y le preguntamos, a ver, a ver, a ver a quién le preguntamos. Uy, todos levantan la manito. Le preguntamos... Ok, empezamos nuevamente, ya. Le preguntamos a Ian. A ver, Ian. Yellow. Yellow. A ver, vamos a ver. And... The color of the sun is yellow. Excellent, Ian. Congratulations. Yellow. Ya ven qué importante es el sentido sight, el sentido de la vista, porque podemos ver los colores de las cosas. Right? ¿Sí? ¿Verdad? Excellent. Very good. Ahora, otra cuestión. What color is the turtle? What color is the turtle? ¿Qué color será? A ver, será red, green, or pink? What color is the turtle? Ariana, a ver. What color is the turtle? Green. Green. Look at the picture and answer. The color of the turtle is green. Excellent, Ariana. Congratulations. Green. The turtle is green. Ahora, pasamos al siguiente sentido. A ver, creo que este ya es el último, ¿verdad? El number five. Ahora. Everybody move your hands. Movemos las manitos y los deditos. The finger. Move your hands. A ver, todos. Y el siguiente sentido es el siguiente. Es este. Listen. Touch. Touch. Ok? Y nos agarramos así. Touch. Touch. For example, si yo digo, touch your nose. Toquen su nariz. Touch your nose. Touch. Your head. Touch. Your ears. Touch. Your eyes. Touch your nose. Touch. Your head. Touch. Your ears. Ok? El sentido es touch. Touch. Ok? Touch. El sentido del tacto. Yes? Touch. Touch. Y para eso utilizamos nuestras manitos. Our hands. O también los deditos. Fingers. Fingers. Ok? Entonces el sentido es touch. Touch. Good. Ahora. ¿Qué cosas podemos tocar? A ver. ¿Para qué nos sirve este sentido? El sentido del tacto. Para decir si las cosas son, por ejemplo, soft. Si son suaves. Como de teddy bear. Como el osito. Pueden ver. Soft. ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve el sentido touch? Para ver si las cosas son hard. Duras. Como pueden ver ahí como esos ladrillos duros. Ok? Para ver si las cosas también son hot. Hot. Calientes. Como la plancha cuando la enchufamos. Hot. The iron. Ok? Hot. Hot. O para ver también. Para sentir si las cosas son frías. Cold. Cold. Entonces nuestro sentido touch. El sentido del tacto nos sirve para ver esas cosas. Para sentir si son suaves. Si son duras. Si están calientes. O frías. Ok? Entonces. Ya tenemos the five senses. Vamos a hacer un review. Ok? Vamos a hacer un repaso. A ver. ¿Cuáles son the five senses? Primero. Tenemos sight. A ver todos. Sight. Sight. A ver. Quiero ponerlos todos. Sight. Sight. El sentido de la vista. Sight. Sight. Number two. A ver. Number two. Ah. Smell. A ver todos. Smell. 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 El sentido del olfato. Smell. Entonces tenemos number two. Smell. Number three. Three. Hearing. 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 A ver ustedes. Hearing. Number three. Hearing. Hearing. A ver. Quiero verlos a todos. A ver todos están haciendo igual. Very good. Hearing. Number four. Mmm. Taste. Mmm. Taste. A ver ustedes. Mmm. Taste. Taste. Excellent. And number five. Number five. Touch. 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 El sentido del tacto. Congratulations. Entonces tenemos ya five senses. Para eso utilizamos también nuestras partes del cuerpo. Por ejemplo, para sight. Para el sentido de la vista. Usamos nuestros ojitos. Eyes. Para el sentido smell. El olfato. El olfato. Usamos nose. La nariz. Para el sentido hearing. ¿Qué utilizamos? Nuestras orejas. Ears. Para el sentido taste. Mmm. Utilizamos nuestra lengua. Tongue. Y finalmente para el sentido touch. El tacto. Utilizamos nuestras manitos. Nuestros deditos. Excellent. Ok. Ok. Hemos terminado con the five senses. Five senses. Recuerden. Tenemos. A ver. Vamos a hacer una última vez. Todos. A ver. Todos así. Sight. A ver ustedes. Sight. Quiero verlos. Everybody. Sight. Number two. Smell. Smell. Ok. Good. Number three. Hearing. Hearing. Number three. Hearing. Number four. Mmm. Taste. Mmm. Es como si fuera una paleta. Mmm. Taste. And number five. Touch. 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 Ok. Yes. Five. Sight. Smell. Hearing. Tastes. Tastes. Touch. Ok. Excellent. We have five senses. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar nuestras hojitas. Sacamos nuestras hojitas. ¿Sabes dónde están las hojitas? Aquí las tenemos. Good. Sacamos nuestras hojitas. En la primera hojita tenemos lo siguiente. A ver. Tenemos ahí el nombre de los cinco sentidos. The five senses. Tenemos sight. Que es la vista. Number two. Tenemos smell. El olfato. Number three. Taste. Mmm. El gusto. Number four. Hearing. El oído. Y finalmente, number five. Touch. El tacto. Lo que vamos a hacer es coger nuestra tijerita. Our scissors. Ok. Cogemos nuestras tijeras. Y vamos a cortar cada uno de estos objetos. We have some objects. Tenemos a flower. Tenemos por ahí ese también. A hamburger. Tenemos una televisión. Por ahí. Todas esas figuritas. Las vamos a cortar. Ok. With your scissors. Y las vamos a colocar. Las vamos a pegar. ¿Dónde? A ver. En el sentido que corresponda. Por ejemplo. Con mi sentido sight. El sentido de la vista. ¿Qué cosas puedo ver con ese sentido? A ver. Puedo ver una flor. Puedo ver un tambor. A ver. Van a colocar dos imágenes para cada sentido. Tenemos arribita. A ver. Tenemos el nombre de los cinco sentidos. The five senses. Sight. La vista. Smell. El olfato. Taste. El gusto. Hearing. El oído. And touch. El tacto. Entonces cortamos las figuritas. Y las colocamos donde correspondan. Las vamos a pegar. A ver. Primero cortamos. Y luego vamos a ver dónde corresponda. Por ejemplo. A ver. Si tenemos. Television. TV. La televisión. ¿Con qué sentido podremos ver la televisión? ¿Será con sight? Con smell. Con taste. Hearing. O touch. Entonces lo cortamos y lo pegamos donde corresponde. Bien pegadito. A ver. Cada una de las imágenes van a ser dos para cada sentido. Two for each sense. Dos para cada sentido. Yes. Entonces cortamos con cuidadito. Cuidado sus deditos. Be careful. Tengan cuidado. Y pegamos donde corresponda. Ahí tenemos a flower. Tenemos a ring. También una campanita. Ok. Entonces cortamos. Y pegamos donde corresponda. Entonces lo van cortando. Por ejemplo. Ahí tenemos también. The garbage. Ok. The rubbish. Tenemos la basura. La basura. Está por ahí con unos olores botando la basura. Huele feo. ¿Qué sentido? ¿Con qué sentido podemos percibir ese olor? Se lo cortamos y lo pegamos donde corresponde. Yes. Tenemos. We have four, five, ten pictures. Tenemos diez imágenes. Y tenemos también acá los cinco sentidos. Cada sentido va a tener dos imágenes. Two pictures. Two objects. Dos objetos. Yes. A ver. Miren bien ahí ustedes analicen dónde va. Nuevamente les repito. Sight. El primero sight. Es la vista. Smell. El olfato. Taste. El gusto. Taste. El gusto. El oído. Y finalmente touch. Touch. El tacto. Ahí tenemos los cinco sentidos de five senses. Sight. Smell. Taste. Hearing. And touch. Touch. Entonces cortamos las imágenes y las pegamos donde corresponden. En cada uno de los cinco sentidos de five senses. A ver. Entonces vamos haciendo eso. Entonces ahí estamos. A ver qué falta. Entonces cortamos las imágenes y colocamos y las pegamos en cada uno de los sentidos. Tenemos. Sight. Smell. 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 Tastes. Mmm. Tastes. Hearing. Hearing. And touch. 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 We have the five senses. Ahí tenemos los cinco sentidos. A ver. Ustedes corten las imágenes y coloquen donde corresponden. Vamos a ver quién lo hace primero. Muy bien. Ahí los tiene. Muy bien. Ahí los tiene. Nuevamente. A ver les ayudo. Tenemos. Sight. 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 Ok. Smell. Smell. What else we have? Taste. Taste. Mmm. 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 Hearing. 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 Touch. Touch. Ahí tienen los cinco sentidos. Vamos a poner esto acá para que puedan ver. Para que no se les olvide. A ver. Lo ponemos esto ahí para que puedan guiarse. Y puedan completar. Ahí lo tienen. Ahí tienen los todos. A ver. Entonces completamos. The five senses. Good. Ahí están todos. Sight. Smell. Hearing. Taste. And touch. Ahí se pueden guiar. A ver. Miren. Y las pegamos con cuidadito. Cuidado se manchen sus maguitos. Yes. You have the five senses. We have the five senses. Sight. Sight. Smell. Hearing. Tastes. And touch. Ahí estamos todos. Very good. Very good, Karen. Excellent. Karen ya terminó muy bien. Ahora vamos a terminar los demás también. Good. Ahí los tenemos. Ahí mira, pueden guiarse. Y lo colocamos donde corresponde. Pegamos donde corresponde. A ver. Lucerito también está por ahí. Lucerito. A ver. Estamos a ver. Mafer. Ariana. Stacy. Samira. Keren. Taira. Ian. Nicole. En Lucerito. And with me. Ten people. Como diez personas. Excellent. Entonces tenemos. Sight. Sight. Smell. Hearing. Taste. And touch. Touch. Very good. So let's continue. Tenemos con la primera hojita. Lo pegamos con cuidadito. Yes. Excellent. Lista. Completas todo.